En las pasadas sesiones ordinarias del Consejo Municipal en el mes de agosto, se realizó debate de control político a las obras del Estadio Municipal. Allí se dijo que éste se entregaría a inicios de noviembre. Nuevamente, y sin sorpresas, se incumplió. Tal como se manifestó en sesiones ordinarias del mes de agosto, los trabajos estarían terminados en dos meses, es decir, a finales de octubre, fecha que, como antes, no se cumplió. Pero la idea es, el próximo viernes reanudar y comprometernos a más tardar en dos meses, terminar la obra, ya que la comunidad sonzoneña, los deportistas, están ahí, estamos perjudicados sobre el tema del proyecto. Nosotros ya con lo que tenemos solventado y ya estamos solucionando la idea de reanudar. La semana que entra, y a más tardar, ya más adelante en sus preguntas, también les responderemos de la forma más adecuada, tratar de llegar al 100% de la ejecución del proyecto, con la buena gestión de la alcaldía, todo el tema que ha desarrollado, en el desarrollo mismo de este proyecto, en más tardar de dos meses, llegar a la ejecución total del 100% del proyecto. De que estos nuevos compromisos pueden quedar aquí para ustedes y para la comunidad. Pero estos compromisos ya quedarán pactados en actas, en reinicios y en pólizas, que ya se deben de empezar a cumplir a cabal, o sea, a cumplir al 100% el proyecto y llevarlo a feliz término. Como se escuchó de forma reiterada por los funcionarios, el viernes 23 de agosto se reiniciarían las obras y después de dos meses, es decir, el 23 de octubre, éstas se entregarían terminadas, dos promesas que evidentemente no se cumplieron. Es por ello que la veeduría que se creó para vigilar esta obra, nuevamente manifiesta su preocupación por los constantes incumplimientos. Es una compleja realidad que estamos viviendo nosotros los 11 niños en este momento. Ya vamos para un año de retrasos. No se les olvide que todavía hay que entregarlo el 31 de diciembre del año 2023. Seguimos a la expectativa. En la última reunión en el Consejo se le dio al contratista una prórroga de tres meses que se le cumplía el primero de noviembre. Ya estamos a mitad de noviembre y nada, los avances han sido muy mínimos. Tristemente, como les decía, el deporte de Sonzón es el más perjudicado. Nosotros, como veeduría, estamos como al tanto. Hemos consultado en muchas partes, hemos buscado, hemos tocado muchas puertas. Las respuestas han sido como muy mínimas o pocas por deportes de Antioquia. También que hemos mandado solicitudes y la información que nos han dado es algo que nosotros ya conocemos. Pero es ahí donde nosotros nos preguntamos como veeduría. ¿Dónde está la administración municipal? Es que, querido amigo sonzoneño, esto lo maneja un clan político. Estos son los mismos. Entonces, la pregunta de nosotros es, ¿dónde están esos recursos y ese compromiso por parte del municipio con el deporte de Sonzón? A nosotros nos duele el deporte en Sonzón y este escenario deportivo. Porque a nosotros, o personalmente, a mí me salvó el deporte. El deporte en Sonzón, y para nuestros jóvenes, y más en este momento, esta problemática social que tenemos en Sonzón, en esta región, es muy delicada, es muy compleja. El deporte a usted te educa, te proyecta, te da un montón de valores. Y eso es lo que necesitamos para nuestros jóvenes. Ustedes se pueden preguntar, sí, no solamente es el estadio. Pregúntense, atletismo, la cancha sintética, patinaje. ¿Cuáles son los escenarios deportivos que tenemos en Sonzón para que nuestros jóvenes se puedan proyectar y puedan coger otros rumbos diferentes? Es muy delicado lo que está pasando en Sonzón. Y estamos muy callados, estamos muy inocentes en muchas cosas y me parece muy triste, muy lamentable. Desde el consejo le hicimos a finales de agosto un control a esto y el contratista se comprometió a entregarlo. Pero mire que a estas alturas de la vía, nada. Una cosa tan sencilla como la segunda etapa de este proyecto que solamente es la cancha y la parte de la iluminación. Desde la veeduría exigen igualmente que si se entregan las obras, estas sean de calidad. Y además hacen un llamado a todos los habitantes del municipio a estar pendientes de este tema, ya que son pocos los que al parecer les interesa el cuidado de los recursos públicos. Supongamos que lo van a entregar, supongamos que nos vayan a entregar una cosa ahí de quinta, un mamarracho, una cosa ahí mal hecha, una cosa de baja calidad, por ahorrarse en un montón de, por ahorrarse en unos pesos de más. Que nos entreguen una cosa de buena calidad como estaba estipulado en el proyecto. Hay mucha gente que nos pregunta cómo va lo del estadio, la situación del estadio. Uno trata pues como de decirles más o menos de cómo va la situación del estadio, pero a la hora de la verdad de uno decirle, hagamos tal cosa, hagamos una cosita, una manifestación, nadie dice nada, nadie le gusta esto, les da miedo, no puede, no tiene tiempo. Entonces realmente a la hora de actuar es donde nos quedamos realmente solos. Pero sí, no, la gente se preocupa mucho por el estadio, pero a la hora de la verdad nos dejan solos y nos no. Lo preocupante es ver estas situaciones por parte de muchos condejales, que ya perdieron también las esperanzas porque habían dicho que si no se entregaba el primero que ya perdían toda credibilidad con la firma constructora. Entonces, ¿dónde está la provincia por la paz? ¿Dónde están todos los entes que tienen que ver con esto? O sea, ningún doliente. Les importa poquitico la juventud, el deporte, esta sociedad que está vuelta en la sociedad por culpa de tantos factores en este municipio tan querido. Pero nos llevamos ya, una gran sorpresa es ver hoy día es cómo está este escenario. ¿Cómo está este escenario? Y los escenarios de son son. O sea, los dolientes aquí somos poquiticos, poquiticos. Y uno se pierde amigos por uno de hacer de la veeduría. Tristemente que están ahora en la administración. Se perdieron los amigos por uno estar aquí mirando un bien común, que es de una sociedad, que es para el bienestar de nosotros, de nuestra juventud, de los que van a seguir para atrás. Creo que con esto se van a perder un poco de jóvenes en el deporte. Ya eran 20 equipos, no sé cuándo esto lo entreguen, ¿cuántos equipos van a salir? Porque la recensión que uno se ve ya en cuanto a jóvenes por el deporte, no, porque no hay dónde jugar. Entonces, yo invito a los sonzoneños a que salgamos a marchar, a protestar, a que hagamos un plantón, a que hagamos algo, porque es que esto es duro, esto es duro, y no duro por nosotros, duro es por todos, y es por el mañana. Por ahora y ante el incumplimiento, que ya se volvió costumbre, la pregunta es, ¿para cuándo el estadio?